¡Hola chicos! Soy Didandy y estamos aquí con Luisa. ¡Hola Luisa! ¡Hola a todos! ¡Sí! Y vamos a elegir y vamos a hacer casa de tierra o casa de negro. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es que hice atrás! ¡Es que hice atrás! Es que es atrasa Es que necesitábamos papel y tijeras Papel, piel y tijeras ¿Lo tienes? Yo no lo tengo Espera, espera, ¿qué hacen los churros? Ay, me he perdido Dos camas Aquí, aquí Dos camas Lisa, ven Lisa Ven, aquí, acá Aquí está la cama Es que hace noche No, no, aquí, aquí Acá, aquí, hace noche A la cama A la cama Yo aquí Sí Y todo al otro lado Este es otro lado ¿Ya? En fin Y ahora, ya Vamos a poner Hay otro papá ¿Qué? Porque el minuto de Jebediah Tiene valor también El minuto de Jebediah Es que nos ha dado lo mejor En todos en esta ciudad El minuto de la piedra ¡Ya! Uh-huh Eh-eh Uh-huh 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 ¿Quién se ha 한� amidst morning? ¿Un minuto? ¡Oh, look! ¡Un minuto de Jebedo! Cody, lo lookouto! ¡Mi monthol! ¡Mi monthol! Baja el volumen de... 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 Baja el volumen Silver bounce, silver bounce It's Christmas time in the city Oh, that is like so moving You're a family, isn't that beautiful? What can you do in the wonderland? Exquisite, just exquisite Makes me wish I haven't released the helms Should I call them all, sir? No, no, it's their Christmas too Tether, nice Christmas, tether Nice Christmas, tether Nice Christmas, non-Christian friends That's even worse than I'm dreaming of a whitefish Christmas Well, this, I'd buy my bathroom You're just here, let's play, let's do it Exist and desist You are forbidden to perform that song without paying royalties to the copyright owner Nobody owns Christmas carols They go on to everyone, like rinks at the grocery store Not true, but you are welcome to sing the many beloved public domain carols such as Old, Tan and Bomb, Good King Whatches Lust, Paisu Joy of Man's Desiring No, stop, the worst of nothing I could buy a whitefetter store It's not a whitefetter store Don't use a flower king after all It's not something by Disney Oh, that's a glass Oh, that's better That's it, I'm writing a Christmas carol Wow, wow, wow Give me tons of presents Now, now, now Hey, Homer You're writing a new Christmas carol? Maybe Well, the bible says it's fun to do stuff together There's a stranger in the manger and his name is love Take it, Homer Oh, I got it You want me to stay out here and work on the chorus Leonard, I am a patient, reasonable, handsome man But even I have my limits Now, read it Thank you, Homer It's a popsicle in my favorite flavor Lean Well, that's so good How am I supposed to write a song With that stupid jerk bothering me all the time? In a minute? Hey, is that thing it says here? Oh dear he is a human thing It's their stupid neighbor I don't know You don't know Here, it doesn't know Yeah Here, it says here No, 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 a tiger Piedra. Piedra. Papel. Piedra. ¿Por qué necesitas? A ver. ¡Piedra! Piedra. ¡Espera que no ha acabado! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, no! Piedra. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, no! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, no! ¡Piedra, papel y tijeras! ¿Qué te haces? ¡Aaah! ¡Sí! 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 El que me ha tocado... es que tengo muchas cosas aquí. ¿El que me ha dado? ¡No! 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 ¡No, Lisa! ¡No, no! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Es tan por mi culpa! ¡No! 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 el nuevo nombre de entretenimiento capi mira hay 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 toca el botón de madera dale toca yo te he visto a tocar yo te he visto a tocar ahí bueno no ya lo sabiste ya te tocaste si bueno tu eres en piedra y yo en negro vete a la tierra vas a a poner casas de de tierra aquí a la derecha de la derecha aquí de la derecha aquí y necesitas construir una casa ay pero a mí yo no sé hacer eso si puede que con 20 segundos con 20 segundos con 20 segundos lo que necesitas prueba también los nuevos anel con bukis a poner tierra y también la puerta nook y ahora guarda, 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 guarda ya hace todo y esa va a salir la puerta uno, dos ah hay un creeper pinche creeper fuerte al agua el pinche agua no te gusta uy lo maté el creeper ok no hay ya mira ya no tiene mira no ay no aquí es así no así Sí. Todo uno. Una vez. Una vez. O se rompe. Espera que no me falta. No estás rompiendo nada, ¿no? Corre, corre. Me falta todo. Este es mío. No te necesitamos a poner este. ¿Estás haciendo mal o bien? No sé. A ver. Pero que vean caca. No. No, es que estás poniendo... No. ¡Ah! Tiene que ser ahí ya. ¡No! Y el otro va a ser aquí, aquí. ¡Sí! Aquí está molesto. Es que está muy molado. Y todo lo que te gusta se queda aquí. Ya, 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 ya. Ya está perfecta. Necesitas poner de la dentro y el techo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo cambió este? Construye todo, ¿eh? Construye todo. ¿Qué es lo maniquito que está ahí? ¿Quién es? No, es una cama. No, esto. Se está acercando. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Es un zombi! ¿Qué modo tomando? ¡Es un zombi! ¡Mira! ¡Es un zombi! ¡Aaah! ¡Este es un zombi! ¡Mátalo! ¡Zombie! ¡Zombie! ¿Se mató? ¡No! 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 ¡No!